Muchos de los que estamos en la mesa de trabajo, ella nos va a hablar dentro de un gran abanico de temas denominados inteligencia animal, nos va a hablar de algunos en específico, cualquier pregunta que tengan por favor la hacen en el chat y luego de cierto tiempo yo voy a hablar, yo se las voy pasando a Lisa aquí por medio de manera verbal. Por favor recuerden tener apagados sus micrófonos y recuerden estar muy pendientes de lo que viene durante estas charlas y durante este año a través de nuestras redes sociales en Instagram, en YouTube y también en Facebook. Lisa, bienvenida, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, disculpan la demora, problemas con la tecnología y bueno creo que entonces voy a... Compartir la presentación para que empecemos. Creo que ya me hice bolas con eso. Bueno, pues bueno, hoy vamos a hablar de... Realmente puede llegar a ser un poco extensa la charla, voy a pasar rápidamente por varios temas que finalmente terminan confluyendo en algo que uno podría llamar algo así como la inteligencia animal o la cognición animal. Antes de hablar de eso, pues me gustaría como mostrar de forma general, cierto, la gran diversidad de sistemas nerviosos que hay. Aquí por ejemplo en esta gráfica podemos ver no solo que en animales hay una gran cantidad pues de grupos que tienen un sistema nervioso, sino que también esos sistemas nerviosos son de distintas formas. Tenemos sistemas nerviosos que son, digamos, que son, digamos, que son, digamos, redes difusas, no muy organizadas, no hay centralización. Otros tipos de cerebros donde, digamos, hay formaciones, hay concentración de células nerviosas, pero no hay una gran especialización y la centralización es más bien incipiente, se forman esganquios. Ya donde hay, digamos, ya donde hay, digamos, una centralización muy marcada, donde ya podemos hablar como tal de cerebros y, pues, hay organismos que en definitiva ni siquiera tienen, pues, un sistema nervioso como tal, es el caso, por ejemplo, de las esponjas de porífero. Aquí con los colores se señalan, entonces, pues, pues, como los grupos, qué tipo de cerebro muestran. Vemos que, de sistema nervioso, perdón, vemos que los cerebros, por ejemplo, son bastante abundantes en algunos filas, en algunos grupos. Y algo interesante, por ejemplo, es que hay, para cerebros complejos, es decir, bastante centralizados, hay al menos tres hipótesis de un origen independiente. Un origen no conectado recientemente, pues, por un ancestro común, sino como si cada grupo lo hubiese desarrollado de forma independiente. Este es el caso de artrópodos, donde los grupos, pues, que tienen los cerebros más complejos son las abejas, avispas, las hormigas, moluscos, pues, donde los cerebros más complejos, por ejemplo, los tienen los pulpos, los cefalópodos, y encordados, en vertebrados, específicamente, pues, los mamíferos y aves tienen como los cerebros más complejos. Es decirlo de alguna manera. Bueno. Aquí vemos, ya en formas, quería como mostrarles esta imagen para que vean la cantidad de formas que pueden tener esos cerebros, tanto en artrópoda, por ejemplo, a la derecha y a la izquierda, pues, cerebros de representantes, pues, de todo vertebra, de todos los vertebrados. Hay peces sin mandíbula, peces cartilaginosos, peces, se me va el nombre, los peces más abundantes, si alguien recuerda, teleosteos, amfibios, reptiles, aves y mamíferos. Vemos, entonces, que se pueden rastrear, pues, por los colores, se pueden rastrear algunas formas comunes, digo, algunas estructuras comunes. Entonces, acá es interesante mencionar algo y es que esa parte amarilla, que es el bulbo olfatorio, es, por ejemplo, muy reducido en humanos. En aves también aparece muy reducido, en peces también y es una estructura muy especial porque, pues, ahorita vamos a ver que hay varias hipótesis sobre cómo ha evolucionado el sistema nervioso y el bulbo olfatorio tiene un comportamiento particular porque parece evolucionar con cierta independencia del resto del cerebro y eso responde a unas necesidades muy específicas de navegación en el espacio que tienen los animales, no solo con la función olfativa, porque se dice que realmente la función del olfato es más navegación. Saber dónde hay un aroma específico en un lugar y tiempo determinado, una concentración determinada, entonces es una habilidad muy, muy importante y eso le da cierta libertad a ese bulbo, pues, se hipotetiza como para poder evolucionar de una forma más independiente. En el caso de primates, como nosotros, vemos que es demasiado reducido, no solo, pues, porque el olfato nuestro no es un sentido al que dependamos demasiado, sino también porque esa navegación se sufre un poco con la visión, que es, pues, muy característica de los primates. Bueno, ahora yendo, pues, como a qué es importante en la cognición, qué ha sido importante en esa evolución del sistema nervioso para poder hablar de su capacidad de conjunto, de inteligencia, de cognición, y, pues, es imposible no hablar de la influencia que tiene el tamaño en esos fenómenos, o al menos la influencia que se cree tiene el tamaño. Antes de seguir, pues, hay varias medidas de tamaño. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tamaño absoluto, que es, pues, como tal, el tamaño total que tenga un cerebro, el tamaño proporcional, que es con respecto al resto de las otras partes, cuál es el tamaño que tiene una parte en particular, y el tamaño relativo, que es, digamos, una desviación, cuando yo hago un modelo para, pues, un modelo alométrico sencillo de ver cómo va escalando y creciendo y cambiando de tamaño el cerebro con respecto al resto del cuerpo de un organismo, pues, genero una especie de reglas al comparar diferentes especies, digamos, de un grupo dado. Por ejemplo, establezco como unas reglas de escalamiento, que más o menos este porcentaje puede aumentar, por ejemplo, en primate es tal zona, es tal área, y hay como un valor esperado. Cualquier desviación de ese valor esperado es lo que se llama un tamaño relativo. Entonces, el tamaño absoluto realmente es muy sencillo, y antes se decía, pues, que no, que un cerebro más grande, pues, implicaba mayor capacidad de computación y demás, y mayor inteligencia, porque siempre se habla, pues, como de inteligencia a pesar de que sea un concepto bastante difícil de definir. En humanos nada más es muy difícil de definir. Ahora se ve que el tamaño sí parece, pues, tener cierta importancia, el tamaño total, absoluto, pero con ciertas albedades. El tamaño proporcional podría también tener cierta importancia, pero más a nivel individual, y, pues, en un ámbito evolutivo no tiene realmente como tanta importancia. Lo que sí parece hablar más de cambios y adaptaciones en áreas cerebrales es el tamaño relativo. Una forma de tamaño relativo es, por ejemplo, el coeficiente de encefalización, que creo que si algunos están, pues, como familiarizados con la mente y esas cosas, lo habrán escuchado en algún momento. Y entonces habla, por ejemplo, pues, como explicaba antes, ese valor relativo, ese coeficiente de un cambio no esperado en el tamaño de un área o del cerebro en un grupo. Y eso, pues, se podría ligar más fácilmente a un cambio debido a una adaptación, porque si se está saliendo de la regla de ese grupo, que es una regla conservada en el tiempo, es por alguna razón. ¿Listo? Aquí esta imagen lo que muestra es el asunto del tamaño absoluto del cerebro, y tiene que ver con que mayor tamaño cerebral no implica mayor capacidad de cómputo y de procesamiento, porque depende de cómo se establezcan las conexiones en ese cerebro, de cómo se distribuyan esas células, y, pues, el cerebro tiene varios tipos de células, y no todos son neuronas, que son a las que típicamente, pues, se les atribuye el poder computacional del cerebro. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, como un corte, un pedacito del cerebro humano, y de un elefante que, pues, tiene un cerebro mucho más grande en edad absoluta que un humano. Pero, entonces, en la imagen que está a la derecha se puede observar que, en el humano, por ejemplo, las neuronas son más pequeñas, y esas neuronas, pues, son más abundantes por ser más pequeñas, ¿cierto? Y también porque el cerebro humano tiene bastantes pliegues en la corteza, y eso hace, pues, que se optimice espacio y puedan haber muchísimas neuronas. Y, por otro lado, pues, en el elefante vemos que las neuronas suelen ser mucho más grandes, pero algo interesante ahí que acabo de notar es que lo que aparece en el fondo, como una forma ahí homogénea, son células, astrocitos, es glía, que parecen no presentar mucha variación en los cerebros, y eso, pues, es bastante interesante porque habla de una función muy, muy importante y conservada. Porque algo complejo al estudiar la evolución en el sistema nervioso es que explicar los cambios es difícil porque es un sistema altamente interconectado y algunos cambios pueden llevar a muchísimas, a muchísimos errores, fallas, defectos que no son viables. Entonces, hay cosas que se conserva mucho, otras que parecen no hacerlo tanto, pero entender hasta qué punto hay cierta flexibilidad en el sistema, pues, resulta algo un poco difícil de definir. Con respecto a eso, de esa flexibilidad y de cómo entonces cambiará ese cerebro, hay dos modelos generales acerca de cómo cambia el sistema nervioso. Estos modelos, a partir de que empecé a hablar de tamaño y de esto que voy a hablar ahora, se aplica sobre todo, es a cerebros de vertebrados, que es lo que más he estudiado, y pues realmente algunos grupos sobre todo, mamíferos, de hecho muchos trabajos, de los cuales se derivan estos modelos, muchas explicaciones, se derivan de un único set de datos que en los ochentas un grupo de investigadores sacó de, incluso en esa época existía un grupo que llamaban insectívora, que pues ni siquiera era un grupo natural y ahora se dividió como en al menos tres órdenes, primates y murciélagos. Pero entonces casi todo eso y muchas de las hipótesis que se tienen de cómo va a cambiar el cerebro en vertebrados, está montada sobre un set de datos que pues es bastante viejo, pero es uno de los más completos y de los que permiten hacer estudios pues con el sistema nervioso, que es algo bastante difícil porque los cerebros no dejan fósiles, dejan de pronto espacios craneales que se pueden calcular, pero como ya vimos el tamaño pues no es digamos una medida muy buena de cognición e inteligencia, también porque el cuerpo, pues el cerebro no está apartado del cuerpo, es parte del cuerpo, responde a necesidades del cuerpo y enerva todo el cuerpo, entonces hay cambios en el tamaño cerebral que por ejemplo pueden responder a un aumento en masa muscular, porque quizás en el ambiente del organismo en específico del animal, tener un aumento en masa muscular por la forma de locomoción que tiene fue ventajoso en un momento, puede tener que ver también con la cantidad de tejido adiposo, con muchas cosas que finalmente no son un proxy de inteligencia ni de cognición, de capacidad cognitiva, sino que responde con otras necesidades del cuerpo. Bueno, retomando, esos dos modelos digamos que se tienen, es el de evolución concertada y el de evolución en mosaico, en la evolución concertada las partes varían en respuesta a la selección de las otras partes, entonces hay un cambio conjunto, como así, vemos por ejemplo en la gráfica, en las gráficas que están a la izquierda, que hay cuatro partes que están interconectadas, como ya vimos, el cerebro es un sistema nervioso, es un sistema muy interconectado, muy interdependiente, entonces digamos que hay una selección sobre un módulo o un área en específico, que sería la A y señalada, y el cambio en esa zona, pues genera un cambio en el resto de áreas, entonces se va a dar concertadamente ese cambio, que hubo un aumento en el cerebelo, entonces eso posiblemente tenga efectos en otros lugares, o en la corteza somatosensorial, entonces puede tener efectos en otras áreas, por ejemplo donde se integran las señales que llegan a la corteza somatosensorial, es decir, a esa corteza pues que está encargada de recibir señales sensoriales del exterior. Esa evolución concertada se debe a que hay unas restricciones, hay unas constricciones debidas al desarrollo, es decir, a cómo está programado un organismo para desarrollarse a lo largo de su vida, es un programa de desarrollo desde que hay fecundación, fecundación, los gametos se unen, y todo eso está programado, hay unos programas establecidos, y eso va a desencadenar en un adulto que tiene las características de esa especie particular. Entonces, si bien esos programas permiten libertad para cambiar, pues también tienen constricciones, y la selección natural, que todos la queremos mucho, pues no puede hacer lo que le dé la gana, y tiene también que tener ciertos límites, porque se puede perder, digamos, estabilidad en esos programas, y pues una especie puede propagar ciertos cambios, o propagarlos no, ni siquiera son viables ciertos cambios, pues las mismas constricciones. Entonces eso pasaría en la evolución concertada. La evolución en mosaico, entonces, en contraste, habla de que esas partes son independientes, ¿cierto? Y más que programas del desarrollo, lo que las une y las mantiene conectadas es la función. No es que toda la parte de la corteza, la parte más frontal, más anterior, se desarrolla, se deriva, por ejemplo, de unos módulos embriológicos que se llaman prosencefalo, y entonces por eso es que están tan ligadas. No, es porque tienen una función común, hay varias áreas ahí que se integran, y es la función lo que las mantiene unidas, más que los programas de desarrollo, y eso también permite cierta independencia en el cambio. Y ahí la selección natural se tiene muchas menos limitaciones. Esas dos hipótesis, pues curiosamente, la gente, los investigadores que apoyan una o la otra, y digamos que las propusiera, encuentran como pruebas para ambas. Ninguna es excluyente, ninguna dice que la otra no es posible, pero las dos dicen, ay, no, pues yo encontré pruebas de que eso es concertado. Ah, no, yo encontré pruebas de que eso es en mosaico. Entonces ahí también es como, vamos a ir viendo que, si incluso estudiar la anatomía, que es algo más real físicamente ahí, es algo al menos más visible, es complejo, la interpretación de los datos es muy difícil de hacer, sobre todo pues en un ámbito evolutivo. Ahora cuando empecemos a hablar de cognición e inteligencia, eso sí que es cambiando términos todo el tiempo, y acomodándose de acuerdo al investigador. Pero bueno, al parecer, pues de manera general, ambos modelos ocurren, hay zonas que son conservadas, que cambian bastante, pues muy conjuntamente, por ejemplo, la variación en la corteza suele alterar, la variación en el tamaño de la corteza suele alterar, pues varias otras áreas del cerebro, en la evolución del mosaico, por ejemplo, el pulvo olfatorio al que hablaba ahorita, parece evolucionar en mosaico, tiene como cierta independencia. Y eso tendría que ver con, con si esa función es muy importante o no, entre otras cosas. Acá entonces, se plantea, entonces, como es tan difícil definir desde, entonces esas áreas como están relacionadas, si por programas, de desarrollo, o por solamente función, yo cómo hago para construir filogenias de ese sistema nervioso, y cómo hago para saber dónde se originó algo, pues si es bastante difícil, entonces aparecen un montón de términos relacionados con las homologías, que digamos que son claves para establecer esas relaciones entre los seres vivos, y es que son, digamos, estructuras que tienen un origen en un ancestro común, y por eso son compartidas por los organismos. en el estudio del sistema nervioso también aparecen un montón de conceptos de diferentes homologías. Entonces, clásicamente uno lo define así, ¿cierto? Es, digamos, una semejanza entre una estructura, entre diferentes especies o grupos, debido a ancestría común. pero entonces aparecen varias cosas. Una, si uno tiende más a establecer las homologías desde un punto de vista filogenético, o desde un punto de vista ontogenético, porque resulta que esos programas de desarrollo conservados de lo que he hablado ahorita, que serían como la parte ontogenética, pueden servir para definir homologías, pero a un nivel filogenético puede que ya ese programa, por ejemplo, sea muy antiguo, entonces ya no lo consideremos como homólogo como tal. Es decir, hay áreas que yo en el desarrollo de un embrión de rana, y de un embrión de algún reptil, puedo rastrear como un programa de desarrollo, seguir esas neuronas, en qué áreas cerebrales se convirtieron, pero puede haber, por ejemplo, varios estadios del desarrollo compartidos. Entonces se comparten, hay una correspondencia, pero hay un pequeño cambio, o una adición, o una pérdida de algún estadio del desarrollo, entonces ahí, digamos, si no se completa todo ese programa, uno podría hablar de homología a nivel ontogenético o no, y si tienen la misma función o no en el organismo, o si estamos hablando de que, no sé, por ejemplo, no se considera que esa estructura filogenéticamente pueda ser homóloga con la del anfibio, hablando ya a un nivel más macro y filogenético, entonces eso también va a determinar cómo defino yo las homologías. Entonces aparecen también términos como homologías profundas, que plantean un poco eso, a partir de qué punto entonces yo puedo decir que algo es homólogo o no, la vida es, la vida tiene todo un origen común, entonces yo si me empiezo a devolver en el árbol de la vida, pues voy a encontrar que todo termina siendo, hay innovaciones obviamente, pero hay rasgos que se han conservado tanto, que se podrían considerar homologías ya a un nivel muy profundo, entonces, digamos, el concepto de homología profunda hace replantear conceptos como la homoplasia, que serían convergencias, que son debidas más por coincidencias en la función que por un origen común, es el caso entonces de las alas de las aves, de los insectos, de la aleta dorsal de un tiburón o de un mamífero, como pues un delfín, no hay un origen común, pero digamos que es una convergencia para, por su vida acuática y por temas hidrodinámicos, pero entonces lo que se plantea, y esta homología profunda se plantea también porque se ha podido estudiar a un nivel más molecular, el desarrollo de los sistemas nerviosos, entonces lo que podía parecer que no era homólogo, volvemos al ejemplo de la rana, y el reptil, si solo tengo la estructura gruesa anatómica, pues podría decir, no, esto no parece ser homólogo, si ya puedo hacer un estudio más celular, puedo decir, bueno, si hay cierta homología en algunos estadios de desarrollo, pero si me voy más atrás, mirando genes, podría incluso encontrar homologías profundas, entonces aquí ponen varios ejemplos, por ejemplo, entonces homólogos de vida ancestría común, entonces vemos una extremidad humana y la extremidad de una rana, que se derivan pues de ese origen tetrápodo que tiene, una homoplasia digamos de vida convergencia, entonces sería la pata de una mosca, que tiene su origen particular en el grupo abartrópoda, y ya el origen de una extremidad de un tetrápodo es otro tipo de origen, tiene un plan corporal muy distinto, que sería pues lo que tiene la pata de una rana. Y ya la homología profunda, debida en este caso a proteínas comunes, se podría aplicar a proteínas que son muy antiguas, y que pueden estar participando en la formación de esa estructura, entonces vemos que si hay un origen aparentemente independiente, pero puede haber una proteína en común, que hace que esa pata se forme de donde se está formando, por ejemplo, los genes Hox resultaron ser, estar presentes en la formación de muchos planes corporales, de muchos organismos que inicialmente no parecían tan emparentados, en el caso del sistema nervioso por ejemplo, del ojo más bien, hay un caso también interesante porque, y es quizás lo que más puede ejemplificar el contraste que quiero hacer entre esa problemática de definir homologías, porque si se toma la formación del lente, por ejemplo de un ojo, uno puede hablar de una homología en el desarrollo, si piensa por ejemplo en grupos muy cercanos, digamos dos especies de rana, que son incluso del mismo género, esas dos ranas, uno asume que ese lente pues tiene un origen común, y que ese lente, el programa de desarrollo pues entonces va a ser común, pero hay experimentos que muestran que si yo retiro, los lentes de los ojos se derivan de células epiteliales, lo que va a formar la piel u otra parte del sistema nervioso, si yo retiro una capa ahí primordial en la formación de ese ojo, el lente no se forma, pero esa misma ranita tan emparentada con la otra, que es un incluso del mismo género, yo retiro esa capa y el lente aún así se forma, entonces vemos que ahí no podemos hablar de una homología en el desarrollo, pero la estructura y ese ojo si tiene un origen común, entonces ahí hay un problema, y por otro lado, pues el ojo por ejemplo de los insectos, tiene incluso, digamos los fotorreceptores, son de un tipo completamente distinto al de los vertebrados, pero hay proteínas y vías de señalización que son compartidas, y eso solo se descubrió, digamos, ya pues muchos años después de pensarlo, no como homólogos en algún nivel, y eso lo que plantea es que una homología, pues no tiene que darse a todos los niveles, entonces, donde trazar esa homología, en el caso de un sistema que requiere a veces tener como todos esos pasos que dieran a su configuración, para entender qué sería homólogo con qué o no, y más porque responde muy fuertemente al ambiente, hay una gran diversidad de adaptaciones que tienen los animales, pues que viven en zonas adaptativas muy, muy, muy diversas. La imagen que está a la derecha es otro tipo de homología que encontraste con la ontogenética, es más filogenética, y la llaman homología epigenética, y habla más bien de, digamos, de las homologías como atractores, como valles que tienen, requieren poca energía, un estado, digamos, estable, donde un carácter cae con mayor facilidad, y si eso se repite, esos atractores se repiten en el tiempo, pues se formará una homología a nivel filogenético. Y ya, digamos, esas partes que vemos abajo, serían todas esas variables que pueden determinar nicho, historias de vida, un montón de cosas que determinan, digamos, como todas las presiones de selección que puede tener ese organismo. Entonces quería mostrar eso simplemente para hablar de lo difícil que es a veces plantear un concepto que es tan indispensable para hablar de homologías y rastrear esa evolución del sistema nervioso, pero es más complejo, pues, de lo que puede parecer. Y ahora sí, así muy rápidamente, bueno, no tan rápidamente, hablé un poco de algunas ideas que se tienen sobre evolución del sistema nervioso cobotal, que es, digamos, de donde se producen los estados mentales de los cuales se deriva la inteligencia o la cognición. Pues aquí voy a poner dos definiciones, una es de inteligencia y otra cognición, que tomo de Franz de Waal, climatólogo. Entonces él define la inteligencia como una capacidad de aplicar la información y la cognición para resolver problemas con éxito. Y la cognición, entonces, la define como transformación de información sensorial en conocimiento del entorno y la aplicación, pues, para ese entorno. Entonces, básicamente la cognición lo que implica es que yo reciba un input sensorial y sea capaz de transformarlo y convertirlo en algo aplicable para el medio del cual capte esa información inicial. Entonces, la cognición implica que no hayan respuestas automáticas, ¿cierto? Todos los animales tenemos un montón de comportamientos bastante instintivos, que son más bien reflejos y que no requieren, pues, de, digamos, de todo ese procesamiento de las señales externas, o un procesamiento, pues, muy sofisticado de señales externas, sino que, básicamente, reacciona uno con mucha facilidad a señales muy sencillas del ambiente. Entonces, hay una pregunta. Entonces, no hay duda de que entonces los seres humanos tenemos cognición, ¿cierto? Es algo que hacemos todo el tiempo, tomar información, transformarla y aplicarla. Y, pues, inteligencia, usamos la cognición, pues, o la gente muy triste va a usar la información de una manera muy óptima, o sea, esa cognición, para resolver problemas con éxito. Entonces, son inteligentes también. Pero, digamos que, hoy en día se puede hablar de cognición animal, pero durante mucho tiempo era tabú decir eso, ¿verdad? Como cognición animal, pero, pues, ¿cómo así? ¿Qué es eso? O sea, se le negó por mucho tiempo a los animales no humanos que pudieran tener cognición. Entonces, muchos investigadores empiezan a hacer preguntas. El mundo animal es tan sencillo que un, digamos, un set de instintos programados es suficiente para enfrentarse a él. O sea, los animales son simplemente seres vivos con todo codificado, el comportamiento, todo su comportamiento y todo su despliegue comportamental está codificado, y, pues, el mundo natural de ellos tampoco es muy complejo, entonces pueden resolver todo de esa manera. No necesitan cognición. Entonces, digamos que eso es una idea que ya se ha puesto, o sea, ya afortunadamente muy pocos podrían pensar así, y sí, al menos se puede hablar de cognición animal. Sin embargo, sigue habiendo muchísimo recelo en hablar de inteligencia animal, de cognición aún, y de, digamos, otorgar ciertas habilidades a los animales. Entonces, efectivamente, el mundo natural de los animales no es nada sencillo, todo el tiempo tienen que estar enfrentándose a búsqueda de alimento, refugio, buscar una pareja, a que tengo un depredador que en cualquier momento va a salir detrás de mí, un montón de retos que hacen que sea necesaria, entonces, la cognición para responder a cosas impredecibles. Entonces, para poder responder a esas cosas impredecibles, un sistema nervioso se va complejizando, y debe permitir que haya una acción voluntaria, que la acción voluntaria puede ser ad hoc, y una respuesta automática no puede serlo, tendiendo ad hoc como algo que es específico para una situación puntual, o sea, se genera para solucionar eso en específico, una respuesta automática no, no tiene versatilidad. Se requiere memoria a corto plazo, o memoria de trabajo para poder, con cosas que se han aprendido, poder rápidamente procesar esas señales de ese momento, y pues aprendizaje, por lo que ya dije, se requiere experiencia para poder confrontar la información que estoy recibiendo en este momento, con información que he recibido antes, y poder dar una respuesta versátil. Entonces, la cognición comienza con el control de la acción voluntaria. La acción voluntaria implica un cerebro con una complejidad creciente, que se vuelve complejo precisamente, porque empieza a haber, por ejemplo, más capas de neuronas que permiten que haya estructuras, pues que permitan entonces hacer representaciones, que haya capacidad de cómputo, y que haya capacidad para controlar la respuesta que voy a generar, porque si yo ya puedo, digamos, recibir información sofisticada, pues posiblemente mi reacción no va a ser tan sencilla, sino que hay varias cosas para coordinar. Bueno. La evolución de la acción voluntaria requeriría habilidad para construir representaciones del target de acción, es decir, del ambiente y de esa cosa en el ambiente específico sobre el cual voy a actuar, o con respecto al cual voy a responder. Entonces el input sensorial se usa para que el cerebro construya una representación del mundo, y también me permite describir a esos objetos en el mundo. No solo es generar esa representación, sino saber que esa cosa grande con manchas es un depredador, o sea, yo distingo objetos de ese ambiente, de esa representación, y a eso lo llamamos percepción. Ya entonces luego, otra, digamos, otro requerimiento es que haya una coordinación de gran variedad de movimientos motores, para poder direccionar esa acción que voy a llevar a cabo después de esa representación y ese procesamiento. En la imagen a la derecha lo que se está viendo es, por ejemplo, cómo algunas áreas se especializan en eso. Entonces la mayor parte del córtex, digamos, de esa superficie, del cerebro se ocupa de esa representación, de esa percepción. Y ya, digamos, otros, otros lóbulos se encargan, por ejemplo, como el lóbulo parietal, que aparece señalado, ¿cierto? Está como en la parte, después del lóbulo frontal, hacia atrás, es, por ejemplo, el encargado de coordinar un montón de procesos de planeación y ejecución. que quizás uno pueda percibir esa planeación como bastante del lóbulo frontal que tiene que ver con procesamiento, pero pues también puede ser medio inconsciente esa planeación y ya llevar a cabo ese despliegue. Digamos, esos dos requerimientos también llevan a que se hable de aprendizaje y no necesariamente de condicionamiento. El condicionamiento es simplemente responder a un estímulo, yo ni siquiera decido. Entonces, están los famosos experimentos de Pavlov con los perros, hacía sonar una campana cada vez que ellos iban a recibir alimento y eso producía salivación en los perros. Ya después se fijó tanto esa asociación de esos dos estímulos que ya bastaba con tocar la campana para que el perro empezara a salivar independientemente de si iba a recibir o no alimento. Eso es algo que el animal no procesa, simplemente recibe un estímulo sencillo que es asumir a la campana y hay un comportamiento condicionado. Pero el aprendizaje implica otra cosa y es que hay una recompensa, llámese pareja, llámese comida o salvar mi vida. Esa recompensa sigue de una acción que fue voluntaria, o sea que implicó hacer una representación en partir de datos externos, que implicó entonces dar una respuesta elaborada, coordinada, motora, y eso hace que ese comportamiento se fije y yo pueda hacerlo con mayor probabilidad. Eso genera aprendizaje. Entonces, un animal cuando está escapando de su depredador puede que la primera vez que esté escapando encuentre algún refugio, puede que previamente haya visto a otro congénero esconderse en ese refugio, o por qué no, puede haber procesado la información y hasta llegar a la conclusión de que ahí puede ocultarse. Con el tiempo sabrá que es eficiente ocultarse ahí, ese comportamiento se va a repetir. Entonces, aquí aparece también algo importante en esa historia, el entendimiento de la cognición animal, porque ya no todo en los animales es con los condicionamientos, o sea, siempre son cajas negras, donde hay una entrada, una salida, y no se sabe qué pasa, y no tienen ni siquiera un mundo interior, hay cero conciencia, y todo está determinado ya. Entonces, aquí empieza a ver, empieza a introducirse ya, a asociarse con la acción voluntaria, la conciencia, que es un tema bastante complicado como definir, porque tiene mucho que ver con sensaciones subjetivas, con cosas que son bastante difíciles de estudiar, de una forma directa, es casi que imposible estudiarlos directamente. Entonces, con respecto a los animales, se tiene mucho recelo en decir que tengan conciencia, al menos entonces se generan un montón de definiciones, de varios tipos de conciencia, y para que puedan tener, o no. Pero digamos que, en términos simples, hay por ejemplo autores que la acción voluntaria es un sinónimo de conciencia, el control de la acción voluntaria es sinónimo de cognición, es decir, la cognición finalmente es controlar esa conciencia. Y es que parece intuitivamente difícil pensar que un animal es capaz de no solo salir corriendo, sino saber en qué dirección va, posiblemente encontrar un escondite, y hacer todo eso inconscientemente. Pues todo como súper codificado. E inicialmente pretender que eso, que ese shot de adrenalina, todas las hormonas que se liberan en ese momento, no generen un estado subjetivo en ese animal que hace que huya, que sienta miedo y huya. Entonces, también lleva como a pensar si no existe conciencia asociada a esa acción voluntaria. Entonces, también hay otros autores que mencionan que el pensamiento, consideran más bien que un pensamiento consciente podría ser una función central del sistema nervioso. O sea, puede que el sistema nervioso, muchas veces se habla más bien de que la cognición es un efecto, es un byproduct o algo que se derivó, una emergencia del procesamiento complejo que hay y de la actividad compleja que hay en el cerebro, pero puede que si sobrevivió, si surgió así, haya sobrevivido, porque resulta ser muy importante para generar versatilidad en el comportamiento. Entonces, aquí los animales conscientes tienen esa ventaja de poder pensar acciones alternativas, seleccionar comportamientos que ellos creen, que les van a dar lo que desean o les ayuda a evitar lo que temen o lo que les genera algún estado de malestar. El pensamiento consciente entonces bajo esta forma de pensar sería una condición de la vida animal, o sea, para que un animal lo esté debe haber un pensamiento entonces consciente si hay al menos acción voluntaria. Entonces, siempre ha habido críticas a ese razonamiento, porque muchos dicen que un proceso de información no consciente podría producir un resultado de pensamiento consciente, muchas de las cosas que nosotros hacemos a veces hasta resultan complejas, es un comportamiento complejo, uno llega, organiza el bolso, saca las llaves, le echa llave a la puerta, baja y ni siquiera a veces recuerda qué fue lo que hizo, si sacó las llaves o no, pero lo hizo y aparentemente es un comportamiento complejo, se podría dar de forma inconsciente. Pero en algún momento se hizo conscientemente y se interiorizó tanto que se convirtió en una memoria motora y ya se hace como se decía mucho procesamiento, pero inicialmente tuvo que haberse consolidado como toda esa serie de acciones de manera consciente. Entonces, ¿por qué creer que eso? Pues, ¿por qué mejor creer que de pronto sí hay un pensamiento consciente? Por lo que ya había mencionado y es que anticiparse a los eventos, ser conscientes, pues como el presente del pasado, involucrando también emoción y un pensamiento consciente, es una manera mejor de lidiar con los retos que todo el tiempo la vida está suponiendo a un animal. Entonces ya ahí, cuando ya se empieza a plantear que sí, que puede haber pensamiento consciente, entonces aparecen autores que dicen, bueno, digamos que sí son conscientes, pero entonces digamos que hay una conciencia perceptiva y una conciencia reflexiva. Y que todos los animales tienen una conciencia perceptiva, pero no reflexiva, que es exclusiva de el ser humano. Entonces, la conciencia perceptiva es cualquier tipo de conciencia. Entendía conciencia más como el término en inglés que es awareness, que es como ser, tener atención sobre algo, captar información, pero la reflexiva hace más referencia a pensar sobre los pensamientos y las emociones. Es decir, este miedo no es solo miedo y reaccioné a lo que me genera el miedo fisiológicamente, sino que puedo pensar sobre ese miedo. Aparece el temor, a veces cuando uno tiene ansiedad o miedo, pues se le vienen a la mente un montón de cosas, la familia, los amigos, la pérdida de algo importante, el ridículo, bueno, tantas cosas. Y eso implicaría autoconciencia, que ha sido también negada muchas veces a los animales no humanos. De hecho, el famoso experimento, pues de reconocerse en el espejo, fue por mucho tiempo como un gol de estándar para decir si un animal era consciente o no. Pues autoconsciente, si al menos sabía que era un individuo. Pero tiene muchísimas limitaciones ese experimento, y es que le estamos pidiendo a animales que ni siquiera son tan visuales como un primate, que se reconozca a sí mismo visualmente cuando reconoce a sus congéneres, usualmente por vía olfato, o su forma de navegar el mundo es muy distinta, es más táctil, por ejemplo, sería como, suena absurdo, pero podría pensarse de esa manera, y es como pedirle a un topo que pase la prueba del espejo, pues no tendría como mucho sentido. Bueno, entonces con respecto a las emociones, Marian Dawkins, que es una etóloga, empieza a darle mucha importancia, no solo a las habilidades cognitivas que pueda tener un animal, digamos, a ese pensamiento consciente que lleva a la acción voluntaria, sino como las emociones también pueden estar jugando un papel importante, y esas emociones no son tan inconscientes, sino que esas emociones hacen que los animales deseen intensamente algo, o quieran evitarlo fuertemente, y eso ya lleva a sentimientos subjetivos, y resultan para ella muy importantes para estudiar la cognición, esos estados de subjetividad, lo cual es bastante difícil, pero entonces podrían plantear preguntas interesantes, y asociarse incluso con preguntas más válidas ecológicamente, porque se relacionaría directamente con los intereses que tiene una especie, o sea, qué es lo que realmente le importa a esa especie, cuando un animal quiere aparearse, no lo hace simplemente, o sea, hay un deseo sexual muy fuerte, intenso, pero tiene sus reglas para hacerlo, un montón de señales visuales, de olores, un montón de despliegues, antes de poder hacerlo, hay unos intereses ahí, hay una temporalidad también, en qué momento debe hacerlo, bueno, en fin, una serie de cosas, entonces ella dice, digamos nuestra certeza, pues de que tenemos experiencias compartidas, pues sí, una mezcla de complejidad en los comportamientos, y la habilidad de pensar inteligentemente, y pues en ser capaz, se basa sobre todo en ser capaz de demostrar, que tenemos un punto de vista, y que lo que pasa nos importa, eso lo sabemos, pues ahora sabemos que esos tres atributos, la complejidad, el pensamiento, y el liderarse o el pensar acerca del mundo, también están presentes en otras especies, ella menciona eso, porque empezó a hacer experimentos, donde tenía en cuenta los intereses de los animales, poniéndoles elecciones, en diferentes contextos, entonces se daba cuenta de que tenían preferencias, de que quizás eso podía reflejar que había, o sea, que llevaba un animal a decidir sobre una cosa o la otra, y que a veces parecía muy arbitrario, pero había unas preferencias, quizás unos intereses particulares. La conclusión de que ellos también son conscientes, o consciously aware, entonces, pues por lo que les decía ahorita, esa diferenciación entre conciencia perceptiva y reflexiva, viene más bien de ahí, esa diferencia entre esos dos términos en el inglés, es pues como, es compelling, se me olvida la palabra, el balance de evidencia, y usando pues digamos, el principio de Ockham, de la navaja de Ockham, es que es digamos poco científico negar que ellos puedan tener esos intereses, y que puedan tener esas tres características, que puedan pensar sobre el mundo, que tengan complejidad y pensamiento, acerca de esos intereses en el mundo. ¿Alguna interesante ahí también? ¿Señor? Voy a aprovechar para hacerte dos preguntas que ya están en nuestro chat, una es que nos pregunta Carolina, que si sería posible pensar en inteligencia sin conciencia, y Juan nos pregunta que, ¿qué ejemplos de conciencia existen en animales no humanos, que se hayan estudiado, y también él habla de que si de pronto ha habido un recelo humano, en conocer, en reconocer que otros animales tienen conciencia. Bueno, pues recelo, pues respondiendo primera vez a recelo, creo que, pues, creo no, siempre ha habido, de hecho hubo una época donde, a la gente que estudiaba, se acercaba a la cognición animal, pues le rechazaban los papers y todo, porque nadie quería saber del tema, era como algo tabú, o sea, era ridículo que alguien se planteara eso siquiera, y ha cambiado mucho en los últimos años, pero aún así, cuando quiere reconocérsele a un animal no humano ciertas habilidades que consideramos únicas en nosotros, pues se habla de antropomorfización, y que es un estudio sesgado, y pues pierde credibilidad incluso el investigador. Tipos de conciencia, pues al menos esa perceptiva, y ya vamos a ver que con esa conciencia, pues, la empatía, la teoría de la mente, habla un poco también de esa autoconciencia, porque hay que diferenciarse de otros individuos del grupo, y hay que pensar sobre los estados mentales de otros, entonces más adelante vamos a hablar de eso, y eso está relacionado con el tema de conciencia. Y con respecto a la primera pregunta, si puede haber inteligencia sin conciencia, pues con la construcción que estaba haciendo en la presentación, se podría decir que no, porque la inteligencia sería usar la cognición para resolver problemas eficientemente, y la cognición implica una acción voluntaria, que implica ser consciente de ciertas variables, porque eso es lo que permite responder con flexibilidad a un ambiente cambiante, entonces ser inteligente sin ser consciente, o sea, ser un automata, por ejemplo, o estar más cercano a respuestas automáticas, implicaría muy poca flexibilidad para considerar que uno es inteligente, si quizás el ambiente es muy simple, sí, podría hacerse, pues uno podría ser inteligente, porque no hay un despliegue comportamental complejo, de hecho las bacterias uno podría considerar que resuelven súper bien todos los problemas que se les presentan en el ambiente, pero es una respuesta muy química, y con cosas que están muy establecidas, y hay cierta flexibilidad, pues que les permiten características que ellas tienen, pero no hay un comportamiento complicado, es más bien segregar sustancias químicas variables, pero no hay mucho que coordinar, digamos, a nivel de estructuras morfológicas, sí, básicamente eso, pues no hay como, como un comportamiento complejo que se pueda asociar con eso, no sé si respondí la pregunta. Bueno, entonces, voy a continuar, algo interesante, pues como en todo este estudio de la cognición, es que, pues si en algún momento, no sé cómo estoy con el tiempo, si me estoy demorando mucho, hablando muchas cosas, entonces, me dice, algo interesante también, es que el hombre ha sido la medida de todas las cosas, entonces, todo se ha hecho siempre, pues, y uno lo entiende hasta cierto punto, porque es que, la experiencia de la cognición, pues la primera que tenemos es la propia, y es normal empezar a extrapolarla a otros organismos, vamos a pensar que, a ver si tiene lo que uno tiene, bueno, entonces, eso lleva a ciertos sesgos, por ejemplo, a ver el cerebro como una máquina de propósitos generales, es decir, el cerebro tiene que servir para todo, y en todas las especies, en todos los grupos, es que la inteligencia es una cosa que es lo más de la evolución del sistema nervioso, y el cerebro es para eso, y ya de ahí se derivan todas las otras funciones, y en todos los organismos tiene que servir también para eso, para ser inteligente, entonces, es como esa visión es muy sesgada, y se le olvida a uno muchas veces que cada animal tiene habilidades de aprendizaje, y carece de otras, precisamente porque tiene un ambiente y una historia evolutiva particulares, o sea, no todos están adaptados para lo mismo, y hay cosas que no, digamos, necesitan, bueno, aquí, estas dos imágenes que les muestro, esto se explica bien con un ejemplo, entonces, vemos a un polluelo de cuco, que es una ave que parasita a los niños de otras aves, y a uno le parece pues como increíble, que ese pajarito de otra especie, pues está alimentando de semejante pájaro, y que como tan distinto a ella y a sus polluelos, entonces uno dice, no, es estúpida, pues, como no es capaz de ver eso, pero entonces, volvemos, cada animal tiene su propia historia, y responde a señales distintas, debido a esa historia evolutiva que ha tenido, y a su ambiente, para ese pájaro, por ejemplo, detectar diferencias en los huevos, que es capaz de contarlos, de hecho, es mucho más fácil detectar, porque está siendo parasitada, entonces, por ejemplo, de hecho, la mamá cuco, cuando va a meter el huevito, bota otro huevito, para que cuando esta ave cuente, diga, no, están los cuatro que puse, listo, todo bien, pero una vez más, el polluelo, para ella es arriesgado, como digamos, su aparato sensorial, no es tan preciso, para reconocer, cierto aspecto, ese polluelo, es arriesgado descartar alguno, porque puede equivocarse, y perder un polluelo suyo, que sería muy costoso, entonces, es mejor criarlos a todos, y en el caso de este cuco, para ella, una señal que estimula un montón, el cuidado parental, es esa mucosa anaranjada, tan viva, entonces, ella siente la necesidad de darle comida, uno no sentiría nada por ese pajarito, pues, por esa mucosa anaranjada, y es como que ve de una la diferencia, que dice, mi estupidez, pero entonces, vemos entonces, al otro lado, figuras, pues, animalitos muy tiernos, de hecho, hay un humano, dándole comida, a una nutria bebé, y no dice, pues, que estúpido ese humano, para qué le está dando comida, esa nutria, ni quiera de la misma especie, o uno, porque tiene mascotas y las adora, y se vuelven miembros de la familia, que estúpidos nosotros, pues, no, también tiene que ver, con que, las crías, de mamíferos, comparten ciertos rasgos, que hacen que uno, que se despierte, un instinto maternal, y pues, que el cuidado parental, se despliegue con toda, y es esas cabezas grandes, frentes amplias, ojos grandes, que sean rechanchitos, entonces, es también ver, cómo respondemos, a señales distintas, bueno, aquí voy a empezar, a hablar de diferentes, características, o habilidades cognitivas, que pueden tener, algunos animales, en particular, este caso, es muy famoso, y es el de Hans, de Cleaver Hans, como, el listo Hans, que era un caballo, que respondía, a operaciones básicas, que si nunca se equivocaba, era muy teso, y fue una sensación, entonces, este caballo, después se dieron cuenta, que lo que hacía, era leer, señales, corporales, de, de las personas, que preguntaban, digamos, la operación, se le ponían, unas opciones, para responder, pero él se fijaba, era como, hacia donde dirigían, la mirada, y respondía, con base a eso, este es un ejemplo, típico, para decir, no se le deben atribuir, habilidades complejas, a los animales, como habilidades numéricas, cuando puede ser explicado, de una forma más simple, y es que estaba adivinando, entonces, aquí también hay un sesgo, y es, ¿por qué no estudiar? entonces, esa habilidad, tan precisa, que tiene ese caballo, para leer, señales corporales, incluso, de animales, de otra especie, entonces, es curioso, pues, como, ver ese asunto, dentro de esas capacidades cognitivas, aparece el de la ubicación, donde estoy, ¿cierto? hay animales, que hace algo llamado, el de, dead reckoning, que es, digamos, como un cálculo muerto, que no sé muy bien, por qué se llama así, pero es básicamente, sin señales en el ambiente, sin una guía, con respecto al sol, o algo semejante, digamos, encontrar, hacer un mapa mental, pudiendo encontrar, un camino óptimo, para, para devolverse, al lugar, de donde se inició, pues, como el recorrido, aquí está el ejemplo, de un género de hormigas, del desierto, es cataglifis, y esas hormigas, tienen muy poco tiempo, tienen que ser muy, muy, muy rápidas, porque vienen en pleno desierto, y se alimentan de animales muertos, entonces, tienen que forrajear rápidamente, y deben volver, muy, muy, muy rápido, porque, pues, pueden morir, tostadas al sol, entonces, tienen movimientos erráticos, mientras buscan, pero sorprendentemente, logran encontrar, una ruta, una línea recta, súper eficiente, para volver, a su casa, entonces, casi que, aplican el teorema de Pitágoras, ahí, siguiendo señales, por ejemplo, calculando, el ritmo de los pasos que dan, sintiendo eso, sintiendo con su cuerpo, la frecuencia de esos pasos, las patas, les sirve muchísimo, para calcular, digamos, esas trayectorias, y optimizarlas, otros animales, pueden hacerlo, basados, en señales visuales, por ejemplo, cuán rápido, pasan, las imágenes, que está, percibiendo, un montón de otras señales, pero que, que vienen de, de sí mismos, de su propio cuerpo, para hacer ese tipo de cálculos, está la ubicación, con, campos magnéticos, de la, de la tierra, quizás, pues, las abejas, palomas, tienen, digamos, materiales, ferromagnéticos, en algunas células, que están unidas a receptores, y les dan, pues, como, señales, y se ubican muy bien, este es un ejemplo, esta ave externa, para ahí, sea, que, usa, digamos, el campo magnético, para ubicarse, durante sus, migraciones, también ha estado la ubicación, por señales, en el hábitat, esta es, una avispa, que se alimenta, de abejitas, y se ubica, básicamente, por señales, que hay en su ambiente, en su hábitat, entonces, lo que vemos a la izquierda, es un ejemplo, de cómo, moviendo, todas esas señales, pueden ser bellotas, del punto, a donde debe llegar, pues, hacen que se equivoque un montón, y se vaya para otra parte, pero es, simplemente, hacer un mapa, con esas señales, del ambiente, otra habilidad cognitiva, es medir el tiempo, entonces, tiene que ver, con el ciclo circadiano, con el fotoperiodo, es decir, cuánto tiempo, están expuestos al sol, esto es importante, por ejemplo, en el caso, de este colibrí, porque, para alimentarse, necesita, el néctar, se acaba, y luego, es como un refil, la floración, es un refil, y el, el colibrí, debe calcular, cuando debe volver, si no calcula bien, pues, si vuelve antes de tiempo, pierde energía, energía valiosa, tiene que volverse ahí, luego otra vez volver, y si llega tarde, pues, puede perder, el néctar, que se volvió a llenar, a manos de otro, de otro colibrí, entonces, son habilidades, que aparecen en muchos animales, pues, hay una regulación hormonal, hay diferentes cosas, que permiten, digamos, como esa, esa medición del tiempo, bueno, esa diapositiva, se me fue, perdón, las habilidades numéricas, no como las de Hans, el caballo, sino, pues, en experimentos, que se han hecho, con varios animales, pueden tener una idea, de, 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 qué cantidades son mayores, que otras, entonces, por ejemplo, en macacorresus, macacorresus, se han hecho experimentos, con trozos de manzanas, se ubican en cajas, y ellos deben, digamos, elegir, de acuerdo al número, de porciones que ven, y usualmente, eligen, la que tienen, más trozos de manzana, y, pues, es bastante preciso, siempre y cuando, no supere, como un número, más o menos, en cuatro, ya empiezan, como a no distinguir, que cuatro es mayor que, perdón, que cuatro es menor que cinco, que seis es mayor que cinco, empieza a ver como una confusión, algo similar, le pasa a este pez, que, digamos, el pez, suele cazar cardúmenes, más abundantes, que otros, porque es más eficiente, su caza allí, entonces, puede distinguir, digamos, cuál, es mayor, que otra, pero también hay un punto, donde ya no es capaz, de hacer esa distinción, en este caso, no es tanto distinguir cantidades, sino contar, entonces, es un experimento, que se hace con ratas, se controlan, pues, señales, por ejemplo, de olor, para, para que ellos no detecten, dónde hay alimento escondido, se les muestra, dónde está el alimento, y se entrenan, para que ellas sepan, dónde está ese alimento, pero entonces, empieza a jugar, con la distancia, que hay en esos cajones, para garantizar, que no es que, la rata se aprendió la ruta, camino tanto, y ya luego me muevo, en tal ángulo, o me muevo a la izquierda, o a la derecha, sino, que, cuente, entonces, empiezan a distanciarlos, como para confundir, si es que se lo aprendió, y muere el camino, y también cambian, el lado, en el que están las cajas, y, la rata siempre llega, pues, después de ese entrenamiento, a dónde, a dónde está el alimento, y se ha entendido, eso como que, tiene la capacidad, de alguna manera, de contar, la memoria, no sé cómo estamos de tiempo, voy a hablar súper rápido, de esto, este es un corbido, los corbidos, aves, superamente inteligentes, y, este tipo de experimentos, que se han hecho, en particular, con este corbido, han, puesto a prueba, un montón de cosas, teoría de la mente, capacidad, para, para, para contar, también, anticipación, al futuro, también, una concepción, del pasado, porque, tiene diferentes tipos, de alimentos, que le dan a esconder, unos más perecederos, que otros, de acuerdo al tiempo, que ha pasado, es capaz, como de recordar, dónde guardo, por ejemplo, lombrices, que se dañan más rápido, que las nueces, y va y las busca, teoría de la mente, ¿por qué? porque es capaz, digamos, si ha experimentado, el robo, o ella misma ha robado, cosas de otros, de su especie, toma precauciones, antes de esconder, su alimento, cuando un ave, por ejemplo, muy ingenua, nunca le ha pasado, eso parece no hacerlo, entonces, no es algo automático, sino que, parece ser, algo que, que aprende, yo sé que tú sabes, que yo sé, entonces, teoría de la mente, ¿cierto? poder, leer mis propios estados mentales, e incluso, pensar que otros pueden tenerlos, ¿cierto? Este es un caso, en chimpancés, Bell y Rock, no voy a explicarlo tanto, pero básicamente, es parecido al del corbido, si tú me has visto, sabes que yo tengo, la información de dónde está el alimento, me hago la boba, pero entonces, el otro empieza a captar, que la otra se está haciendo la boba, y empieza a seguirla, luego, le dan un alimento más rico, otro más maluco, ella esconde el más maluco, y da señales de que, de que el maluco está ahí, el otro cae, pero después se da cuenta que es un engaño, y bueno, es un ir y venir de aprender, a leer el comportamiento del otro, y saber qué información tiene, y que de pronto le están ocultando información, habilidades cognitivas relacionadas al lenguaje, entonces, el caso, un caso famosísimo, es el de Alex, el loro gris africano, que, digamos, que la investigadora de esta señora, Irene Pepperberg, trató de, pues se supone que los loros hablan por hablar, pero, pues debido como a esa habilidad vocal que tiene, limitación de sonidos, pero, si se le daba un contexto a esas palabras, quizás podía, entender mejor qué significaban, empezó a entrenarlo así, con un contexto, y pues él podía, digamos, detectar muy bien formas, colores, tamaños, y armar estructuras incluso, y soltar frases que, pues anecdóticamente parecían tener mucho sentido, por ejemplo, en experimentos cuando estaba cansado, decía como no, me voy, me voy, pero, pues, es como famoso, el caso de Alex, en los monos verbet, que tienen una gran cantidad de sonidos, de cantos, cantos no, más bien, sí, vocalizaciones, para identificar individuos, para identificar depredadores, y las asocian con estrategias de huida, si me muevo a la parte alta de un árbol, o me quedo abajo, o a la parte media, en diferentes estrategias, dependiendo del sonido asociado al depredador, entonces, eso sería la parte de pensamiento consciente, que mencionaba antes, ya la parte de emociones, que se ha hecho, por ejemplo, es bastante difícil estudiarlo, porque, pues, es un estado subjetivo, que es, penetrarlo es muy difícil, incluso entre nosotros, pero hay medidas fisiológicas, indirectas, que se pueden hacer, ahí, pues, las van leyendo, pero tienen un problema, y es que, primero, es dificilísimo aplicarlas a otras especies, con perros se ha logrado hacer, pues, muy bien, porque los perros son muy obedientes, y tienen una historia larguísima, de una explicación, y, pues, esas respuestas fisiológicas, pueden perder sentido, ecológico, realmente, en algunos casos, dependiendo de la especie, por ejemplo, un cambio, un aumento de temperatura en un reptil, es muy diferente a un aumento de temperatura, en un mamífero, o en un animal, entonces, es como un problema, entonces, con respecto a esas emociones, está el contacto social, por ejemplo, este experimento, también, hicieron, pues, como con cerdos, y, estos cerdos debían presionar palancas, por tiempos determinados, muchas veces, de pocas a muchas veces, y eso me diera el esfuerzo, o lo que les interesaba, recibir, lo que iban a recibir, al hacer esos toques, las veces que fueran necesarios, y entonces, podían ver a otro cerdito, o podían recibir comida, usualmente, se esforzaban más por la comida, si tenían mucha hambre, pero, no es para nada despreciable, el esfuerzo que hicieron, por ver a otros cerdos, que son también animales, muy sociales, el otro asunto, es la empatía, hay varios ejemplos, las marsopas, por ejemplo, ayudan a, como parteras, por ejemplo, ayudan a, a otras hembras, a, a recibir al bebé, y a sacarlo a la superficie, para que, para que respire, y hay casos, hay un caso famoso, de, de, delfines, donde, pues, estaban cazando, en la zona con dinamita, alguno quedó, aturdido, entonces, dos delfines, fueron a ayudarle, incluso tapando su, espiráculo, para mantenerlo, en la superficie, mientras recoraba, el sentido, y una vez se recuperó, ya todos se fueron, y huyeron, del lugar, teoría de la mente, entonces, por ejemplo, Franz de Val, habla de que es, bastante complejo, hablar de, de una teoría de la mente, y que muchas veces, lo que se ha hecho, en los experimentos, con primates, es sacar una teoría, antropoide, de la mente humana, porque es pedirle, a un chimpancé, que él entienda, a un humano, cosas de humanos, y que él, incluso tenga que pensar, como una, como un ser humano, entonces, finalmente, lo que uno está haciendo, no es para lo que él está adaptado, que es de las señales, de sus congéneres, sino que me entienda a mí, que soy el experimentador, entonces, habla más bien, de, ya que los chimpancés, son muy hábiles, leyendo, y otros animales, leyendo todas las señales corporales, que, hacia dónde dirigen la mirada, que es una técnica, que ellos usan mucho, pues, se habla más bien, de una adopción de perspectiva, que es combinar información, sobre señales no verbales, y hacer una especie, de lectura de la mente, más que una teoría de la mente, es como, un término muy pretencioso, y esa lectura, lleva a una ayuda orientada, que es digamos, una asistencia basada, en una apreciación, de las circunstancias precisas, del otro, y eso, también se ha puesto a prueba, con trabajo cooperativo, con herramientas, de entender, si tenemos que hacer un trabajo juntos, saber qué herramienta necesitas, por ejemplo, cuál te debo pasar, saber qué es lo que se necesita, en el momento, y aquí se habla, por ejemplo, de, al decir que hay una asistencia, una ayuda orientada, y es, cuando un animal, ayuda al otro, entendiendo qué es lo que necesita, necesita respirar, entonces voy, y lo sostengo, o se estaba ahorcando, porque pasó con chimpancés, estaba jugando con una cuerda, se estaba ahorcando, entonces el macho alfa fue, lo desenredó, y lo salvó, y si no entendiera, que le estaba faltando el aire, pues, podría haberlo ignorado, o hacer algo, que incluso lo hubiera podido estrangular, con mayor facilidad, ahí en este, bueno, voy a hablar rápidamente, por ejemplo, de algunos sesgos, que se tienen, a la hora de experimentar, de hacer experimentaciones, es que no se tienen en cuenta, factores humanos, y errores, que puede empezar mucho, en los resultados de esos estudios, y es por ejemplo, que los animales, pues cuando se evalúa comportamientos, son altamente sensibles, a señales que uno considera, pues que, parecen controladas, pero no, entonces, por ejemplo, los monos capuchinos, pueden tener un desempeño, muy bajo en ciertas pruebas, debidas a que, la persona que los está evaluando, en un día en específico, casualmente, tiende a ser esa persona, muy ansiosa, y se toca todo el tiempo el cabello, y se mueve mucho, eso los desconcentra, y puede uno tener, en ese día, en el que ella evalúa, esa persona, un rendimiento muy bajo, en esa prueba, también, en ratones, por ejemplo, que son muy olfativos, los hombres afectan diferente, que las mujeres, el resultado, de los experimentos, incluso, la sola presencia, de una camisa, sudada por un hombre, los inquieta, bueno, la difusión de hábitos, es también algo, que, que, desde la emoción, en teoría de la mente, y desde la empatía, se puede evaluar, y entonces, aparecen términos, como la cultura animal, y, que se entendía, desde que, digamos, a posturas de términos, se entendía, como hábitos aprendidos, de otros, pero entonces, muchos investigadores, hablando de los sesgos, que habían, decían, como, ay no, entonces, no, no es solo, aprender del otro, sino que tiene que haber, una imitación genuina, la imitación genuina, que era, pues, que el animal, fuera muy consciente, de para qué, estaba aprendiendo eso, que estaba aprendiendo, y que iba a imitar, porque tiene una función concreta, resulta que hicieron, experimentos, no lo voy a describir, pero hicieron experimentos, con chimpancés y niños, hicieron cuenta, de que, el, el, el chimpancé, era súper, selectivo, a la hora de elegir, de acuerdo a la función que tenía, lo que tenía que imitar, y entonces, ya, cambiaron el asunto, y ya dijeron que no, que ya no era imitación genuina, ni imitación selectiva, sino que para qué era cultura, debía haber, una sobre imitación, es decir, que el organismo, no entendiera, para qué servía eso, sino que simplemente sobre imitara, y así se iban a ir, así era más eficiente, digamos, la transmisión cultural, de ciertos hábitos, ahí hay unas imágenes, pues, de cosas que aprenden los animales, de otros, para alimentarse, y bueno, les dejo con esta frase, ya que es un hecho extraordinario, que cada uno de nosotros, se encuentra durante la vida, encerrado en una capa, de color rosáceo, negro o marrón, que llamamos la piel, dentro de esta piel, aparentemente, justo detrás de nuestros ojos, reside un yo, el yo es único, nunca un yo ajeno, puede compartir con el mío, una experiencia desde el interior de la piel, siempre estamos dentro, y solo podemos conocer a otros yos, observando el exterior de sus pieles, ese es de, de Marianne Dawkins, la que apelaba, pues, como por fijarse más, en los intereses de los animales, y de ese texto, through our eyes only, y eso es todo, muchas gracias. Lisa, muchísimas gracias por tu charla, voy a leerte algunas preguntas, que están en el chat, bueno, primero les comento, para los que no han visto el chat, nos acaban de recomendar un artículo, para que le echen un ojo, Lisa, ¿piensas que la conciencia es necesaria, para que haya cognición? Dijiste ya algo al respecto, pero que quisiera redondear para esa pregunta. Pues es que también es una pregunta, que no tengo de todo muy, muy clara, como en qué, bajo qué circunstancias podría ser, posible esa cognición, sí, digamos que más que la inteligencia, sí, quizás una cognición sin conciencia, al menos sin autoconciencia, una autoconciencia muy sofisticada, quizás sea posible, para resolver cosas sencillas, y que no implique mucha flexibilidad en el comportamiento, digamos, si el ambiente no es ni cambiante, y las señales que se están dando todo el tiempo, pues no varían tanto, entonces, pero eso podría permitir, cierta flexibilidad, pero no requiere pues como tanta conciencia, de esa acción voluntaria. Bueno, gracias, por otro lado, otra pregunta que está en el chat, es, ¿qué tanto puede asociar uno, el nivel del detalle, de la representación que tiene el animal, de su entorno, con la capacidad de autorreconocimiento, de la propia acción? Pues bastante, pero, es que también depende, de qué sentido predomine, sea predominante para hacer esa representación, ¿cierto? Entonces, uno piensa también mucho como primate, desde lo visual, ese mapa que pueda construir, que puede ser muy fino, pero, por ejemplo, el topo de nariz estrellada, que tiene un cerebro diminuto, y uno pensaría, bueno, incluso tiene divisiones, en la corteza, en esa corteza somatosensorial, pues tiene más poquitas que carnívoros y primates, que tienen cerebros más grandes, el cerebro humano, por ejemplo, tiene muchas divisiones, y uno pensaría, está más especializado, lo que sea, pero, parece ser que eso es más bien, una consecuencia de, de que debido a que ciertas sustancias, empiezan a disipar, o la conexión que hay entre esas áreas, se empieza a disipar, por el aumento de tamaño, pues empiezan a discretizar ciertas áreas, pero no así, la representación que hace, por ejemplo, el topo de nariz estrellada, de su entorno, y digamos, las zonas que están, las áreas asociadas a esa nariz, están, tan especial, como tan especializada, le permite una precisión impresionante, y es uno de los mejores forrajeros en el mundo animal, al menos en mamíferos, es muy, 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 muy rápido, y es muy, muy precisa, entonces sí tiene una relación, muy estrecha, claramente, pero también depende de, de para ese animal, si es importante integrar muchas señales, o está muy especializado en algo, entonces, depende, por ejemplo, yo pensaría que los animales sociales, la representación puede ser muy compleja, porque hay que tener un montón de señales, sensoriales distintas, olfativas, visuales, a la mano, para reconstruir esa representación, y hay una flexibilidad de comportamiento, debido a todo esto, hay que tener que imaginarme lo que piensa el otro, que hace que esa representación sea quizás compleja, pero no sé qué tan precisa, hay más incertidumbre, digamos, pero en el topo de nariz estrellado, pues, es como todo a la nariz, y su representación es impresionante, y es, y su respuesta es muy precisa. Muchas gracias, Lisa, antes de hacerte la última pregunta, los invito a que por favor estén muy pendientes de nuestras redes sociales, en todas aparecemos como Colebol Antioquia en YouTube, en Facebook, y también en Instagram, Lisa, ah bueno, también les voy adelantando dentro de ocho días, en nuestra charla sobre, bueno, es Colebol en cuarentena, así se llama nuestro ciclo, la próxima charla, la barrigo en Londoño, va a ser también sobre comportamiento, él nos va a mostrar diferentes enfoques evolutivos, que han existido sobre el comportamiento humano, así que recuerden, 6 y 30 en, también por Google Meets, bueno Lisa, entonces la pregunta es, ¿qué podríamos decir de la inteligencia en autómatas, o al menos de la capacidad de resolver problemas a partir del aprendizaje, y el uso de la información del entorno, habría algo, algo así como una protoconciencia? Bueno, otra cosa también es que, responde esa y te digo una última que dejo alguien por aquí, pero ya, ya con estas ya concluiríamos. Bueno, pues yo ahí no me atrevo a enfriarme mucho, porque, pero a ver, hay también un sesgo importante, el que uno no es muy consciente, y es pensar en la conciencia y en la inteligencia, con cierta linealidad, y es que, todo termina en algo muy parecido a nosotros, entonces por ejemplo, hay personas como, creo que voy a pronunciar mal el apellido, Jeffrey Smith, que trabaja por ejemplo mucho en pulpos, y es una forma de ser inteligente, que está muy alejada por ejemplo de nosotros, y eso nos puede enseñar un poco también, a cómo no pensar, la conciencia como algo que tiene que ser parecido a lo humano, con las máquinas, pues, se logran respuestas, pero ahí digamos que no se puede hablar como de una conciencia, por ejemplo, como tal, sino que son programas que tienen capas y capas, se van complejizando, pero es un cómputo que tiene estructura, pues, su respuesta y flexibilidad también, pero terminan siendo una simplificación, se simplifican muchas cosas, por ejemplo, la variación de las neuronas, de cómo funcionan los canales de calcio, las neuronas, y es necesario pues hacerlo, para poder generar, por ejemplo, una red neuronal, u otro modelo, pero si está perdiendo información, que puede ser muy importante para entender fenómenos como la inteligencia, la cognición y la conciencia, pues, pensaría yo, pero yo soy una persona que cree que las máquinas, cuando se complejicen aún más, nos van a enseñar muchísimo de eso, y de otras formas de ser en el mundo. Lisa, en tu opinión, Catalina te pregunta que, en tu opinión, ¿cuál es el efecto que tiene la conciencia en la percepción del dolor y el estrés en animales no humanos? Bueno, ahí, uno podría pensar en que, digamos que la cognición permite flexibilidad en el comportamiento, porque usa señales fisiológicas, tomar esas señales fisiológicas, y poder generar quizás estados subjetivos, que permitan reinterpretar situaciones, entonces quizás, esto me asustó en un momento, pero encontré algo que me pudo calmar, entonces, una vez vuelvo a tener ese estímulo, voy a seguir sintiendo ese miedo, pero al ser consciente, o tener esa memoria, y haber tenido un aprendizaje, hace que quizás enfrente mejor ese miedo, y ya no responda de forma similar. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, en un sentido más negativo, cuando se puede complejizar, por ejemplo, el dolor, si voy sumando, voy sumando, características que lo agudicen por cuestiones sociales, por ejemplo, el caso de separar, madres de hijos, o de aislar a un animal muy social, puede que uno sienta que puede ser un dolor muy automatizado, pero si por ejemplo era un animal que antes vivía en otro lugar, por ejemplo, un animal en cautiverio, puede que ese contraste en ser consciente, de cómo vivía antes, igual no creo que, pero pues una vida increíble, cazando o con amenazas, pero al menos tenía cierta libertad, y se ajustaba más, a sus necesidades e intereses, como esa especie, a estar en un lugar donde está encerrado, y tener ese recuerdo, y ser consciente, digamos, de esas memorias, yo creo que sí lo puede agudizar. Bueno, Lisa, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y a todos ustedes, muchas gracias, recuerden que nos vemos dentro de ocho días, a las seis y treinta, para más charlas con Ebol, que tengan una buena noche. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!